Y el cielo, bendita sea mi ceguera, y al fin, salto linda y viguera, una vuelta, muñeca de cara. Y el cielo, bendita sea mi ceguera, una vuelta, muñeca de cara. Hay que bailar un canto, como el que le dejamos. Y el cielo, bendita sea mi ceguera, una vuelta, muñeca de cara. Y el cielo, bendita sea mi ceguera, una vuelta, muñeca de cara. Y el cielo, bendita sea mi ceguera, una vuelta, muñeca de cara. Y el cielo, bendita sea mi ceguera, una vuelta, muñeca de cara. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!